Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros y participantes del curso. Buenas noches a los que se encuentran ya en la sala. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias. Qué bueno, me alegro que estén bien, ¿Verdad? Eso es lo importante el día de hoy, ya que pues así como estamos algunos un poquito engripados, pues nos toca, ¿Verdad? Obviamente pues estar aquí al frente con ustedes y qué más, ¿Verdad? Así que es, es nuestro trabajo y además lo bueno es que nos gusta, eso es lo más importante. Cuando uno hace el trabajo con gusto, no hay ningún problema con, con todo lo demás, ¿Verdad? Muy bien, este voy a compartir pantalla, permítanme un momento. Sesión once, ¿Verdad? Muy bien, el grupo dos, eh, hay diez personas a las veinte con ocho. Veinte con dos. Créanme que el día de hoy he hecho algo que tenía rato de no hacer. Así es que les comparto que cené como tenía, como días que tenía de no haber cenado. Ah, pero bueno, ahí les compartiré mi receta más adelante. ¿Quiénes de aquí les gusta la cocina? A ver. A mí. Siempre, sí, va, siempre le toca cocinar, pero aquí entre, entre nos también los varones sabemos cocinar, así que no me haga decir que no, ¿Verdad? Aunque sea el agua hervida no sale bien. No, son bromas. Se les evapora. Ya va a ver, Erika, ya va a ver, le vamos a bajar un punto por decir eso de los hombres también. Los hombres podemos cocinar. Y fíjense que hay un dilema en lo que entran los compañeros. Hay un dilema por ahí donde que dicen de que los chefs, los hombres chef, saben cocinar mejor que las chef mujeres. Miren qué, qué raro ese, ese dilema que anda por ahí. No sé por qué lo dirán, ¿Verdad? Pero bueno, ahí cada quien. Y yo, yo pienso que la cocina es un arte. Y el arte o como tal, pues obviamente se tiene que, se tiene que reinventar. O sea, imagínese antes cómo se cocinaba el pollo. Ahora, cuántas formas habidas y por haber hay para hacer pollo, por ejemplo. Entonces, a veces nosotros decimos, ay, son los frijoles ahí en la casa. Pero hay miles de formas de cómo preparar los frijoles para que a uno no lo aburran. Yo soy amante de los frijoles, pero a veces también siento que me aburren mucho, entonces tengo que reinventarme. Así es la cocina, ¿Verdad? Pues como les decía, hice un, hice algo que tenía tiempo de no hacer. Y hice un pollo encebollado en salsa de tomate. Así, me quedó bastante bueno. Para que vean que no me muero de hambre. Muy bien, vamos a comenzar la sesión, ¿Verdad? No sin antes vamos a ver este pequeño digamos así, pensamiento, ¿Verdad? Que traigo para ustedes el día de hoy, ¿Verdad? Hoy día miércoles, 26 de octubre. Y quiero que lo lea, se lo voy a leer primero y luego quisiera que algunos de ustedes, unos dos o tres intervenciones, me comentaran qué piensan de este, de este pensamiento. Y dice, no juzgues cada día por la cosecha que has tenido, sino por las semillas que has plantado. Este lo, esto lo dijo Robert Lois Stevenson. Entonces, habrá, lo habrá dicho, ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que este señor dijo eso o qué es lo que a ustedes se les viene a la mente? ¿Qué es lo que ustedes piensan? A ver, una, dos, una, dos o tres participaciones. Veamos, ¿Quiénes quieren participar? Hola, licenciado, buenas noches. Buenas noches, don Mario, díganos. Pues yo pienso que tal vez ahí, tal vez usted hizo bueno todo, pero sus resultados no fueron bien aprovechados por otras personas. Entonces, al final del día, pues usted queda satisfecho con lo que hizo. Más, aunque no haya resultado como usted haya querido, piense. Muy bien, excelente. Gracias, don Mario. Muy cierto lo que dice Mario Salazar, ¿Verdad? Es, o sea, a veces empezamos haciendo las cosas, no resultan como nosotros las mentalizamos. ¿Y qué pasó al final? No salieron como nosotros esperábamos, pero algo se hizo. Muy bien, ¿Alguien más que quisiera participar? Como dice en la frase, no juzgues cada día por la cosecha que has obtenido, sino por las semillas que has plantado. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Hola, Marilu, díganos. Yo lo que pienso es que uno a veces espera ver resultados inmediatos de los esfuerzos que está haciendo. Sin embargo, son semillitas que uno va plantando que al futuro van a tener resultados. Muy bien, ¿Verdad? Gracias, Marilu, realmente concuerda bastante con lo que Mario nos estaba diciendo, ¿Verdad? Que a veces es provechoso, o sea, uno, uno no sabe si lo que está haciendo, lo que está haciendo, imagínese yo, en este momento, yo no sé si esta frase a alguien le está calando personalmente, ¿Verdad? Y estamos hablando de este tema. Pero más adelante va a decir, ah, por eso dijeron esto en la clase, ¿Verdad? Y profundizaron. Y le sirve a alguien, alguien que escucha. Porque todos aquí podemos estar presentes. Como dicen de cuerpo presente, pero, pero no estamos presentes. Presente de cuerpo, pero de mente no sabemos dónde anda. Entonces, lo que dice Marilu es muy cierto, ¿Verdad? Entonces, hay énfasis en lo que ella nos dice. Y alguien, una última participación, y luego les comento yo lo que sentí, lo que yo entiendo de esta, de esta frase, ¿Verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera compartir? Buenas noches. Buenas noches, Germán. Díganos. Sí, profe. No vayamos muy lejos con el pensamiento. Entonces, en este caso, pues, lo podría poner yo como ejemplo a usted, ¿No? Este, con las clases que usted nos está dando, pues, poco a poco vamos aprendiendo, ¿No? Y más adelante tal vez nos vamos poniendo en práctica lo que usted nos está enseñando y con eso, pues, debería sentirse satisfecho, ¿No? Muy bien. Muy buen ejemplo también, Germán, y es que, eso también yo lo iba a mencionar, gracias por tomar ese ejemplo, y es que a veces cuando iniciamos una capacitación y nos dicen, van a ser 16 días, nos dicen. Empezamos la primera semana y vamos de su vida. Y decimos, pucha, que no pude hacer tal cosa. Y lo intenta, y lo intenta hasta que lo logró. O hubo una clase donde realmente usted no entendió por las circunstancias que la internet, que la máquina, que las lluvias, etc. Y usted no entendió. Pero ya cuando llevamos a la, a la sesión ocho y empezamos de bajada, ¿No? Todo se empieza como a vislumbrar diferente. Y lo más maravilloso es cuando uno llega al final de ese, de ese recorrido. Y ¿Dónde va a estar el, el fruto que vamos a cosechar? En ese diploma que vamos a recibir. ¿Verdad? O sea, eso va a significar de que yo aprendí. Pero como le digo, el curso está diseñado para que usted sea autodidacto. Esta hora realmente es una hora para conversar, para estar con ustedes y sacar de dudas. Realmente no tendría que dar yo una clase. Pero, pero sí termino dando una clase porque no voy a estar aquí una hora platicando con ustedes de temas que nada que ver. Entonces yo aprovecho y doy el tema del día y luego hacemos práctica. Porque realmente en esta, en esta hora yo tendría que estar aquí. Que Karina me pregunte, mire, fíjese que yo no entendí el video, me lo podría explicar. O Erika me diga, mire, fíjese que yo no entendí tal término. Podría decirme qué significa. O Marilu, mire esto y lo otro. O sea, de eso se trata esta hora. Es para despejar dudas. Para interlocutar entre ustedes y yo. ¿Verdad? Pero me tomo el atrevimiento de dar la clase porque yo sé que ustedes, algunos, no tienen el tiempo como para entrar a la plataforma. ¿Verdad? Y discutir lo que está ahí. Pero por eso me he tomado ese atrevimiento. Si ustedes ven en otros grupos, no lo hacen como, como lo hacemos, como lo hago yo. ¿Verdad? Entonces es una, un plus que cada tutor hace con ustedes. ¿Verdad? Entonces, para mí, el, esto tiene mucho significado. Porque con el pasar de los días y el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, yo en mi carrera, imagínese. ¿Cuántas veces no me ha dolido una evaluación o haber sentido que he sido mal calificado o haber hecho un sobreesfuerzo en mi, en mi trabajo para dar una tarea al cien por ciento? ¿Verdad? Y que venga un docente y me diga, no, eso no sirve. O me pongan una baja nota y no me digan el por qué de esa nota. Entonces, esos son los bajones que uno siente. Pero al llegar a ese momento en donde uno ya aprobó todas las materias, en el momento en donde uno ya está presto para recibirse a la carrera. ¿Verdad? Entonces, cuando uno dice, dejé plantadas muchas semillas y hoy voy a cosechar lo que dejé en el camino. ¿Verdad? Entonces, más, más, más orientado a, al caminar que nosotros tenemos día con día. Espero que les haya gustado este pensamiento y espero que lo lleven para sí, para ustedes mismos, ¿verdad? En su trabajo, ¿verdad? En su desempeño. Que le digan a usted, mire, ah, no, es que, es que, es que fulano, ¿verdad? Hace mejor el trabajo que usted. Usted enfóquese en hacer su trabajo, enfóquese en, en formar parte del engranaje de su empresa y usted síguele. Más adelante se van a cosechar los frutos y van a decir, también fulano aportó bastante. ¿Verdad? Entonces, los quiero dejar con esa, con ese pensamiento, ¿verdad? Y espero que, que les sirva un poco, ¿verdad? Esto que estamos viendo también. Porque no solamente es el aprendizaje, sino también la parte de poder interlocutar con ustedes y expresar un momento de pensamiento. Eso es importante. Muy bien. Comenzamos con la sesión once. Bienvenidas y bienvenidos. El tema que vamos a ver hoy es un tema muy, pero muy sencillo y se llama series de relleno. Si me ven mover mucho la boca y van a disculpar, pero es que tengo un caramelo en la boca para poder estar un poquito mejor con, con la tos, ¿verdad? Entonces, por eso. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, bien, es muy, muy sencillo, pero lo vamos a practicar bastante. El, el objetivo es lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas. Bueno, series repetitivas, ¿por qué? Porque a veces nosotros tenemos que hacer, ¿qué? Una, cinco, seis, en una, cinco o seis hojas de cálculo, algunas nóminas, por ejemplo. Entonces, nos toca empezar de cero. Bueno, entonces, esas nóminas se pueden hacer un tanto más rápidas a través de la construcción y utilización de las series, de los autorrellenos. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Necesito que, a ver, ¿quién me ayuda con esta lectura? Con esta diapositiva, por favor. ¿Alguien? Buenas noches. Buenas noches. Crear series de datos en Excel. Crear series de datos en Excel es muy sencillo, utilizando la funcionalidad de autor rellenar. Esta funcionalidad solamente necesitas ingresar uno o dos datos a partir de los cuales Excel rellenará el resto de las celdas. Muy bien. Rosalía, gracias. Sí, verdad. Nótese que la serie de Excel, obviamente, es para rellenar espacios. O sea, yo tengo dos datos o un dato en una celda y yo arrastro ese valor. Excel me va a autocomplementar. Pero va a depender de la selección que yo tenga para hacer el autorrellenado. ¿Sí? Y como dice ahí, a partir de uno o dos datos, o sea, celdas seleccionadas, Excel va a ser el resto. Y eso es lo que nosotros tenemos y vamos a ver. Veamos el primer ejemplo. ¿Quién me ayuda con la lectura ahora? Gracias, Rosalía, por la ayuda. ¿Ok? ¿Quién me ayuda? Yo. Ok, Ángela, gracias. Ahí dice autocompletar. El autorrelleno funciona con los días de la semana, los meses y cualquier número. Veamos el primer ejemplo con los días de la semana. Observa cuidadosamente cómo después de ingresar el primer dato, utilizo el controlador de relleno para continuar la serie de datos. Muy bien. ¿Y cuál es ese controlador de datos o de relleno, como dice ahí? Pues este botoncito que está aquí, miren. No sé si lo alcanzan a ver. Es un cuadrado que está en la parte inferior derecha de la celda. Entonces, si usted pone domingo y se posiciona sobre esa celda y le da un clic y lo sostiene y arrastra hacia abajo, como lo ven acá. Automáticamente Excel va a ir autorrellenando y vamos a llegar a tener esto, miren. Como les digo, es un autorrelleno, es un autocomplementar, o sea. Para evitar de que usted esté poniendo domingo, lunes, martes, miércoles y así. Entonces Excel lo que hace es un autorrellenado. ¿Con qué? O dependiendo de qué. De los datos que nosotros le demos. Uno o dos celdas con información bastan para que Excel comprenda, ¿Verdad? Lo que usted quiere hacer. Y Excel lo hace. Veamos. Lo mismo va a suceder con los meses del año, miren. Tenemos enero. Nos posicionamos acá y arrastramos, miren. Sí. Sí. Entonces cuando arrastramos, vean, al final nos va a quedar de esta manera. Sí. O sea, Excel intuitivamente al ver un mes dice, ah, ok, esta persona. Yo lo digo así en palabras de buen entendedor. ¿Verdad? Como que alguien me lo estudió, como que la máquina tuviera pensamiento propio. Yo digo, ah, el, el usuario lo que quiera es poner una serie de los meses del año. Ah, ok. Entonces, que lo haga hasta donde, hasta el mes que quiera. Y por eso aparece esta viñetita, miren. Cuando usted va arrastrando, va apareciendo. Por ejemplo, en la segunda celda aparece febrero. Luego baja marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y luego aquí diciembre. Bueno, usted suelta y mira, le aparece esto. Preguntas con estas dos serias. ¿Se ha comprendido lo que, lo que se está haciendo? ¿Alguien de ustedes ya lo había hecho? Sí, sí, se comprende. Ya lo había hecho en otra ocasión. Ok. ¿Con los meses y con, y con los días de la semana? Sí, con los dos. Ok. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, se entiende. Ok, gracias Irving. Seguimos. También, fíjese bien, que podemos crear series con números. Por ejemplo, si yo pongo en una celda 1 y en la siguiente celda 2, la selecciono y hago el auto rellenado o auto completado, Excel me hace esta serie de datos. ¿Vean? Hasta donde yo quiera llegar, Excel me va a empezar a contar de uno en uno. ¿Por qué me cuenta de uno en uno? Ah, porque desde la celda A1 a la celda A2, el único valor de diferencia es uno, porque aquí es uno y aquí es dos. Sí, es el, por decirlo aquí, es el doble de uno en el dos. Entonces, si aquí para hacer dos, se les, perdón, si en la celda donde está el dos, ¿Cuánto le falta para que en la celda uno sea dos? Uno. Entonces, en la siguiente celda A2 se le suma uno y es tres. Entonces, aquí siendo tres en la siguiente celda, se le suma uno y es cuatro. Entonces es iterativo y a la vez es incrementado, ¿Sí? Cuando usted escuche iteración, me siento algo español ahora, es algo así, como un ciclo, ¿Vean? Iniciamos acá y terminamos acá. ¿Ok? Entonces, el ciclo aquí es que se va a sumar en uno para la siguiente celda. Aquí uno, entonces aquí es uno más uno, dos. Dos más uno, tres. Tres más uno, cuatro. Y así sucesivamente hacia abajo. ¿Ok? Ahora, si usted pone un cinco, por ejemplo, ¿Ok? Acá. Y usted lo arrastra. Usted lo que está haciendo es diciéndole a Excel, mire este cinco, cópiemelo en las demás celdas hasta donde yo llegue. ¿Sí? Eso es lo que pasaría si usted pone un cinco acá. Pero, ¿Qué tal si usted pone en C1 un cinco y en C2 un diez y selecciona esto y lo arrastra? ¿Qué pasará con las celdas por debajo? Se va a ir sumando automáticamente cinco cada celda. ¿Correcto? Entonces, si la primera es cinco y la segunda es diez, ¿Cuánto aumentó en la segunda celda por la primera? Cinco unidades. Ah, entonces, en la siguiente celda ya no va a ser diez, sino que va a ser quince. Y en la siguiente, veinte. Y en la siguiente, veinticinco. O sea, va a ir incrementando de cinco en cinco. O sea, va a ir incrementando de cinco en cinco. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Todavía no se entiende. Muy bien. ¿Quién nos lee este pequeño párrafo? Yo. Gracias. Autorrelleno. La función de autorrelleno será de gran utilidad al momento de crear series de datos en Excel. Y puede ahorrarte tiempo y esfuerzo. Muy bien. Ayúdenos con este, Rocío, por favor. Ok. Autocomplementar en Excel. La funcionalidad de autocomplementar es de mucha ayuda cuando estás introduciendo varios datos en una misma columna. Y Excel se anticipa y realiza una sugerencia del texto a ingresar. La sugerencia que hace Excel está basada en el texto ingresado previamente. O sea que lo que escribimos primero, ¿verdad? Entonces, al final, una vez que nosotros hemos ingresado un texto, sí, y en las siguientes celdas hacia abajo, escribimos un texto que comienza de forma similar, Excel predice y se antepone a nosotros y nos dice, mire, ¿será que esto es lo que quiere poner? Entonces, si usted ve, si usted es eso lo que va a escribir, basta con darle enter y Excel termina la, la, de colocar la, el texto que usted está poniendo. ¿Por qué lo pone? Por sugerencia, perdón, por el patrón de caracteres que anteriormente se había escrito. Pero si usted no quiere seguir la sugerencia que realiza Excel, usted sigue escribiendo normalmente hasta donde usted considere sea necesario, ¿verdad? Y ahí acaba, acaba todo. Vean, una cuestión, autocomplementar y autorrellenar es, podría verse como lo mismo, pero no es lo mismo. Autocomplementar es para texto y autorrellenar, ¿sí? Es la predicción que hace Excel con respecto a lo que se va a ir agregando en las celdas siguientes. Muy bien, les voy a compartir en este momento un archivo. Por favor, este pendientes ahí en la, en, en, en el chat de Zoom. El relleno. Y también lo voy a compartir en el chat de WhatsApp. ¿Me confirma si ya lo, ya lo recibieron, por favor? Ya. Ok, descarguenlo y nos vemos en la hoja 1, por favor. Ok, excelente. Ah, ok, Damaris, no le había entendido. Muy bien. Ok, ok. ¿Me confirman cuando ya estén en la hoja 1, por favor? Ok. Listo. Ok. Muy bien. Vamos a ver acá. Ah, antes que nada, quiero que borren esta, la, estos tres valores de la fila desde A2 hasta C2. Miren, bórrenlo, por favor. Me confirman que ya lo hicieron, por favor. Gracias, Rosalía. Gracias, Rosalía. Ok. Vaya, miren. Si yo tengo, esto lo pueden practicar conmigo, vayan haciéndolo conmigo, ok. Si yo me voy a domingo, aquí a la primera celda, a A1 y hacemos lo que les dije, vean, me pongo acá y le doy un clic, ¿sí? Cuando yo vaya bajando, vean, me aparece una, un tag o etiqueta. Ese tag me indica lo que va a aparecer si yo suelto el mouse. Entonces, como yo quiero toda la semana, vean, sigo bajando, vean. Hasta llegar a sábado, miren, y suelto, miren. Háganlo, por favor, ustedes. Listo. ¿Les, les salió bien? Sí, salió bien. Muy bien, pero eso sí pongo domingo. Y si pongo lunes, profe, mira, funcionará también. Veamos, miren, pongo lunes. Ah, miren, sí funciona, miren. Y quiero solo de lunes a viernes, ¿vale? Sí. Estamos. Ahora bien, miren acá en la segunda columna, en B. Si yo tengo domingo y escribo do, miren. Excel me pone el mingo, como quien dice, ¿Será que esta es la palabra que usted está escribiendo? ¿O quiere escribir? Ese es la, el auto complementar. Esto es distinto a lo que acabo de hacer. ¿Se entiende la diferencia? ¿Chicos? Sí. El autocompletar es esto, que yo escribo una palabra y Excel me, me predice si es esa o no, dependiendo del patrón que está acá. Por ejemplo, imagínese, voy a borrar acá. O sea, si pongo aquí B. E. Ay, creo que estoy muy lejos. Permítame, vamos a ver. Ajá, ahí miren. Bien. Y esa es la palabra que usted va a escribir. Usted le da Enter y mira Excel, le agrega. Pero si usted puso BIE y no es eso, usted sigue escribiendo. Bien. Mira. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Miren, es importante. Ahora. ¿Qué tal si yo pongo dos veces un, un, un día de la semana, por ejemplo? ¿Qué creen que va a pasar cuando yo auto rellene? Va a hablar. No para que sea el domingo. Por ahí vamos. Damaris creo que fue la que habló o Ángela. ¿Quién habló? Ah, perdón, Erika. No vi, no vi cuando se paró su micrófono. ¿Qué pasaría, dice? Que se va a auto rellenar siempre con domingo. Correcto. Por el patrón que lleva. Mira, las veces que yo ale, Excel va a auto complementar con la palabra domingo. Correcto. Mira. Ok. Veamos con enero. ¿Sí? Lo mismo que domingo. Si yo solamente tengo un, un mes. Me va a aparecer el tag. Mira. Hasta que llegue yo al mes que yo quiero llegar. En este caso a diciembre. Mira. Profes, si empieza en enero, en, en abril. También veamos. Mira. Abril. ¿Ve? Sí. Hasta, hasta, hasta marzo. Vamos a llegar. ¿Ve? Sí. O sea, usted le pone el mes y él sigue en ese patrón. Ok. Preguntas con los, con los, con estos ejemplos que hemos hecho. ¿Preguntas? Se entiende. Se entiende. Muy bien. Muy bien. Ahora veamos qué pasa con los números. ¿Sí? Si yo, por ejemplo. Tengo un uno. Borremos este, por favor. Borremos hasta aquí. Estos números. Desde D2 hasta H2. Borrémoslo. ¿Sí? Sí. Si yo, por ejemplo. Tengo un uno. Y solo eso tengo ahí. Entonces. Y yo arrastro. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que pasó cuando teníamos dos domingos. Dos celdas con domingo. Miren. Sí. El patrón se va a repetir. Miren. Porque el patrón es solo un uno. Entonces lo va a rellenar con, con unos. Nada más. Pero si ahora el patrón fuera uno, dos. Por ejemplo, este. ¿Qué va a pasar con el rellenado? Va a ser incrementado. Miren. Como yo, yo tenía uno y dos. Aquí va a ser tres, cuatro. Hasta donde yo quiera. ¿Sí? Ahora bien. Si, por ejemplo, usted pone uno y tres. ¿Verdad? Me va a mostrar. ¿Qué? Los números impares, por decirlo así. ¿Ok? Si aquí le pusiéramos cinco en el G y luego le pusiera cinco, ¿qué pasaría acá? Ya lo vimos, ¿verdad? Este es el mismo patrón, miren. Pero si yo pongo cinco y luego diez. Miren el patrón ahora de relleno. Es incrementado. ¿Ok? Se va incrementando. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Vamos a hacer yogur. ¿Todo bien, profe? Ok, gracias. Ahí me pasan un yogur a mí también. Una pregunta. Diga. El autorrelleno se puede, o autorrellenado, se puede hacer también de forma horizontal. Correcto. A eso íbamos. Gracias. Todavía me falta llegar ahí a la hoja dos. ¿Sí? Pero gracias por, por la pregunta. Y sí se puede. Ya lo vamos a ver. Veamos acá con el dos. Si yo pongo cuatro, vean. Aquí me va a mostrar los números pares, vean. ¿Sí? Ahora, en la columna I, yo les he puesto dos funciones. Vean, la función carácter y fila para obtener la A. Y, y solamente fíjense cómo se, cómo está constituida la función. Miren. Igual carácter. Igual carácter. Y luego dentro de carácter, una que se llama fila. Miren. ¿Sí? Entonces, si ustedes ponen carácter y luego fila, y en fila ponen 65, 2.65, me les va a dar la A. Y en 66, 66, me les va a dar la B. Entonces, aquí ustedes corren y van a obtener el alfabeto. Miren. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasaría después de la Z? Aquí empiezan signos. Miren. Tenemos desde la A hasta la Z. Miren. Si usted complementa, pone un número y luego una letra. Miren. Y lo ala, así como lo estoy poniendo yo acá. Uno A, dos A. Y lo arrastra. Usted va a tener un patrón de incremento del número, pero la letra siempre va a ser la misma. ¿Sí? También con este, miren. Aquí tenemos, aquí es un poco distinto. Tenemos dos números y tres letras. 12 y 13. ABC. Si yo lo halo. Voy a obtener patrones doble. ¿Ven? Uno, dos, tres, cuatro, doce, trece, doce, trece, doce, trece. Ese es el patrón. ¿Ok? Y el último. Si yo tengo nombres, miren, son cinco. Y yo relleno en cinco acá, voy a tener el mismo patrón que tengo acá, lo voy a tener acá. O sea, voy como a duplicar, ¿sí? Háganlo, por favor, o me avisan cuando ya lo hayan terminado, hayan terminado la hoja 1. Profe. Diga. A mí me acaba de suceder algo. No sé si es error o, o no sé, ¿verdad? En el, en el del abecedario. Ajá. Es, después de A, yo abajo le puse la B, pero B minúscula. No, no, no. Tiene que ser todo mayúscula o todo minúscula. No, lo que sucede es que, no, 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 ahí no sé, ustedes no tienen que escribir, ¿sí? Yo les puse estas dos y ambas tienen una, tienen una función, ¿vean? Vean, vean, para tener B, tiene carácter, fila y sesenta y seis, dos puntos sesenta y seis. O sea, si usted escribe la B con el teclado o la B chiquita con el teclado, no le va a funcionar. ¿Ve? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. No le va a funcionar, tiene que ser la de la fórmula, ¿sí? Porque si no, no le va a funcionar, perdón, la de la función. ¿Sí? Revise bien la celda uno, la celda I uno. Ahí está la función, son dos. El carácter y luego la fila para obtener la letra A. Para obtener la letra A es sesenta y cinco, dos puntos sesenta y cinco. Ese es un patrón de comportamiento de Excel, propio de Excel. Es decir, de que si yo tengo, por ejemplo, alt sesenta y cinco, me tendría que poner la letra A. ¿Sí? ¿Ven? Ahí me la puso. B sería al sesenta y seis, miren. Por eso es ese patrón que les acababa de mencionar. Pero estas solamente tenían que probarlas. ¿Ven? Ahí está, ¿Ven? ¿Estamos, Erika? Sí, profesor. Gracias. Ok, vámonos a la hoja dos. Espero que hayan terminado esta, este, determinar este, los ejercicios de la hoja uno. Vamos a la hoja dos. Como dijo la compañera, ¿Verdad? Creo que fue Ángela quien lo preguntó. Ángela, usted fue, ¿Verdad? Sobre lo de horizontal y vertical. Sí, profesor. Bueno, vaya, miren, si acá teníamos verticales, también funcionan horizontales. Miren en los meses del año. Miren. Hasta diciembre. ¿Ven? Los números también, ¿Ven? De uno en uno. Hasta doce. Los, ah, esto, eso se los quería decir también. Miren, miren, si tenemos el que, contractado el, el mes, N y Feb. N y Feb. Mars, abril, mayo, jul, agos, sept, oct, no y dic. Miren. También con puntos se pueden, miren. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ah, esto nos dice de más, lo siento. Y enero y febrero, como ya lo vimos anteriormente, lo podemos hacer, ¿Ven? ¿Ven? Miren. Ay, este no, hasta el sábado tenía que ser. O sea, se me olvida. ¿Vean? Así que sí se puede, Ángela. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Preguntas con esta? Preguntas con esta, se ha comprendido. Es bien fácil, la verdad que esta parte del autorrellenado es, es bastante, bastante bonito porque le ayuda a uno a automatizar algunos procesos que son, que a veces llevan su tiempo y a veces no nos percatamos nosotros que llevan ese tiempo. Entonces, pero imagínense, una tabla de 20 no le va a ser difícil poner 1, 2, 3, 4, 5, el correlativo. Pero imagínense que esté siendo una tabla, una nómina para 600 empleados. O sea, poner de 1 en 1 hasta 600, ¿Cómo que le va a llevar un? Y ese tiempo lo puede reducir, ¿Estamos? Para hacer algo más, más provechoso, más productivo, que perder el tiempo en estar poniéndolos encabezados. O sea, también poner esto en una nómina, eso es una, es pérdida de tiempo. Pues sí, sabemos que podemos hacer esto a través del método de autorrellenado con Excel. ¿Terminaron este? Ok, vámonos a la hoja 3, por favor. La hoja 3 es bien sencilla. Ahí vamos a ver, esto, esto es adicional a lo que tiene que ver con el autorrelleno, porque tiene que ver con una, una función que se llama número punto romano. Si usted no sabía cómo poner números romanos en Excel, aquí se lo pongo, miren. Sí, basta con poner la palabra número punto romano y entre paréntesis va a poner fila y otro paréntesis 1, 2 puntos 1. Eso lo que le va a hacer es mostrar el 1, miren. Si usted arrastra, va a ir obteniendo los demás valores, miren. Aquí es 20 de 20, miren. Sí. Para obtener el 20 en números romanos. Ok, esto le podría servir por ahí. Esta es una función que tiene Excel que se llama número romano, número punto romano. ¿Me avisa cuando lo hayan hecho? Ok, Marilu, gracias. Rosalía, excelente. Los demás. Listo. Listo. Ok, Irving, excelente. Gracias, Germán, linda. Tamaris. Muy bien, hoy vámonos a la hoja 4. Y como les dije, el tema era bastante sencillo. Vamos a ver un tema aquí. Bueno, serían dos funciones las que vamos a ver, además de las otras que ya vimos, que vimos aquí la del número romano. También vimos por acá la del abecedario, ¿verdad? Estas son funciones, ¿verdad? Entonces, aquí en hoja 4, pues tengo también un pequeño adicional a lo que tenemos que ver hoy, ¿verdad? Para complementar, o no sé si tengan alguna duda de algún tema anterior, ¿verdad? Que podamos, digámoslo así, llenar, ¿verdad? Ahorita, si tienen alguna duda de algún tema de esta semana, del lunes y el martes, no sé. Que podamos ver ahorita. Todavía tenemos 13 minutos más o menos, ¿verdad? Y si no, vamos a ver este ejemplo. Que puede ser, ¿verdad? Que, pues le pase a usted y usted no sepa cómo, cómo hacerlo. Sucede que nos están dando esta nómina. Miren, aquí la nómina es llega hasta aquí, miren. Llega hasta aquí. CO, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Pero me dieron esta nómina, me dieron una nómina con ciertos datos. Y uno, quieren que hagamos un listado, ¿sí? Un listado. Con el nombre completo de la persona, pero empezando por los apellidos. Y aquí empieza por los nombres. Y otra cosa, me han designado a mí que les creemos. Y aquí tenemos el correo de la empresa a cada empleado. Ok. Y aquí tenemos el correo de la persona. Ok. 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 apellidos, luego tengan una coma y luego los dos nombres. ¿Sí? Vamos a agregar algunos elementos. Vean, por ejemplo, 2 Luis Mario Ortiz Ayala. Luego tenemos a, si gustan, llenemos con los datos que le voy a dar ahorita. Germán Alexander. Uy, perdón. Alexander Méndez Cruz. Laura Margarita. Lima Cortés. Y vamos a agregar un quinto que se va a llamar José Manuel. Elías Rauda. Ok. ¿Sí? Voy a hacer el primero y luego ustedes traten de hacer los demás. Ok. ¿Sí? Voy a borrar aquí. Lo primero que vamos a hacer es invocar la función concatenar. Miren, igual concatenar. Vean. Y aquí lo que le vamos a ir dando son las ubicaciones de los, de los nombres. Primero va a ser el de el apellido. ¿Sí? Luego lo separamos con punto y coma. Miren. Luego entre Cardoza y Méndez tiene que haber un espacio. ¿Cómo lo hago? Después del punto y coma agrego comilla doble, espacio y comilla doble. Miren. ¿Sí? Y ahora pongo otro espacio. Ahora voy con el segundo apellido. ¿Ven? Ahora pongo otra vez punto y coma. Abro comillas y ahora va la coma. Y luego un espacio y luego las comillas dobles. Miren. Esto me va a separar de los, de los dos apellidos a través de una coma. ¿Sí? Luego ahí ponemos otro punto y coma y hoy vamos con el primer nombre. Miren. Ponemos punto y coma. Ahora abro comillas doble. Dejo un espacio y cierro comillas y ahora le pongo el, 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 perdón, aquí me faltaba el punto y coma. Y ahora le pongo el segundo nombre. Una pregunta. ¿Por qué le estoy dejando espacios acá? Ya lo dije, pero ¿Por qué le dejo espacios? Para que se separen los nombres con los apellidos. Correcto. Correcto. Porque ¿Qué pasaría si yo no le hubiera puesto los espacios? Hubiera quedado junto todo el nombre. Correcto. Exacto, damaria. Entonces. Entonces. Por justa razón es que se le han agregado. Miren pues. Si yo le borro esto. Le borro la coma del separador. Y este espacio. Vean cómo me va a quedar. Y no es eso lo que quiero. Lo que quiero es esto. Vean. Por esa razón es esta estructura. Si gustan, copien la, la, la función. Copienla. Y la pueden aplicar ahí mismo. Ok. Ya lo copian. Hola. Listo. Muy bien. Vean. Entonces le dan enter y ya tenemos el nombre completo. Y miren qué pasa si yo arrastro. Miren. Vean qué bonito. Se ve bien ordenado. Vean. Aquí vamos. Aquí vemos algo. Permítanme. Se fijan que entre Ortiz y Ayala hay espacio. Hay más espacio de lo normal. Se fijan. Si es posible que Ortiz tenga un espacio. Miren. Ahí está. Es espacio. Vean. Nos está haciendo que se vea más espacios acá. Si lo borro y le doy enter. Miren. Si no hay que darle más espacio de lo normal. Ok. Si. Aquí Laura también. Miren. Vean. Margarita, Lina, Cortés. Cruz, Mender, Alexander. Luis, Mario, Ortiz, Ayala, Cortés, Cardona, Elizabeth, Juan. Ahí estamos. Ya no, ya no hay ningún espacio después de la letra. Porque si hay espacio, acuérdense que nosotros invocamos a todo el, el contenido de la celda, incluso, incluida los espacios. Imagínense que Juana aquí tuviera uno, dos, tres, cuatro espacios. Vean lo que va a pasar acá. Miren. ¿Ya se fijaron? ¿Qué pasó? Que acá el, el Juana, que es este, que B2, tiene varios espacios. B tiene todo esto. ¿Sí? Entonces eso no lo debemos de permitir. Vamos por. Vamos con la. Con la del email. Aquí les explico rápidamente cómo es la función. Aquí van dos funciones distintas. La primera es concatenar, porque vamos a combinar. Pero dentro de concatenar vamos a usar una que se llama Minus, que lo que hace es que la palabra tiene una letra en mayúscula y los correos electrónicos todos se escriben en minúscula. ¿Sí? Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a convertir D2, que es el primer apellido. ¿Por qué? Porque para hacer los correos electrónicos de mis empleados, es el primer apellido punto el primer nombre. Así es como nos han pedido que les construyamos el, el correo. ¿Ok? Estamos. Entonces, por esa razón es que es así. Ahora, venimos y como les decía, abrimos concatenar y luego abrimos Minus y metemos a D2. D2 es el primer apellido. Lo que va a hacer Minus es convertir a la palabra cardosa todo en minúscula. Luego le ponemos un punto y coma para separarla de concatenar. Y luego ponemos un punto seguidito sin espacios, miren. Y luego otro punto y coma. Luego hacemos el segundo Minus, que es convertir a Juana todo en minúscula. Ponemos punto y coma para separar y luego abrimos comillas y ponemos el resto del correo electrónico, miren. Arroba mi empresa punto com. Le damos Enter, miren. Y automáticamente ya tenemos creado el correo de Juana Cardosa. Pero como les decía, imagínense que fueran, ¿qué? Mil, mil empleados, ven. Con un simple arrastre, ven. Tenemos los correos electrónicos de todos. ¿Preguntas? ¿Será que puedes dejar la fórmula un poquito más para copiarla? Ay, está bien, no hay problema. Copiámosla. Muy bien. ¿Qué les ha parecido esta función? Está excelente. Verdad que sí. Estas que hemos visto el día de hoy, pues, son bastante, bastante aplicadas, ¿verdad? Y nos van a servir un montón. Déjenme decirles que ustedes conforme vayan adquiriendo experiencia, ¿verdad? En la, en el manejo de Excel, ustedes van a ver que este, ¿cómo se llama? Que esta parte, ¿verdad? Es, es, es bien, bien interesante, la verdad. Ok, muy bien. Entonces, terminenla ahí, ¿verdad? Y practiquen esas funciones, ¿verdad? Para que ustedes puedan, eh, obviamente ponerlas en práctica según ustedes consideren. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, verdad, de lo que hemos visto el día de hoy? No hay preguntas, no hay dudas. ¿Se ha entendido? Sí, el, como les digo, el tema es bastante bonito, bastante, eh, entendible, ¿verdad? Es fácil de entender. Lo que sí es que hay que estar practicando, ¿verdad? Ahí en la, en el WhatsApp le voy a estar poniendo, ¿verdad? Ahora, eh, por favor, la asistencia, ¿verdad? Por favor, eh, no se le olvide, ¿verdad? Que antes de salirse de Zoom y todo, déjeme marcada su asistencia, por favor, ¿verdad? Para que no tengamos ningún problema de que, mire, que yo, que estaba lavando, que estaba planchando, que estaba cocinando. No, ¿verdad? Nomás termine esto, tiene 15 minutos para dejar su asistencia, ¿ok? ¿Estamos? Bueno, recordarles, ¿verdad? Que esta semana tienen que, ya tienen que ir, ir finalizando lo que son los, eh, laboratorios de esta semana. No se les vaya a olvidar, por favor, porque, eh, no quiero que me les vayan a estar llamando la atención, ¿verdad? En el transcurso del fin de semana, ¿verdad? Y yo no he tenido quejas de este grupo, ni del, ni de los anteriores. Así que, eh, vamos bastante bien. Así que, eh, les pido de favor, ¿verdad? De que sigamos en esa misma sintonía. Traten de avanzar y por lo menos tener terminados los tres laboratorios. No sé si son tres o cuatro. Los de esta semana, ¿ok? ¿Estamos, señores? De acuerdo, profe. Muy bien, ha sido un placer, entonces, haber estado con ustedes. Verdad, les agradezco mucho su disponibilidad, tiempo y participación. Así que nos vemos el día de mañana para finalizar con esta semana número tres, que ha estado súper genial. Así que, feliz noche y bendiciones para todos. Feliz noche, don Germán. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta luego.